Bueno, arañar el sol, escapar con granos dorados bajo las uñas calientes. Para eso se hicieron las mañanas, para amar todo lo que arde sobre una baldosa y entender con los ojos cerrados el aleteo del pájaro, que encerrado no es pájaro, sino nostalgia del azul cielo perdido. De tenerse en la música de una palabra con la misma concentración de Dios, pensando en una flor. Hermosa como una constelación, será la hora en que guardemos la lluvia en una nuez y sepamos con sabiduría no aprendida que las cosas por las que vale la pena morir son las mismas cosas por las que vale la pena vivir. Si alguien me pregunta cuál es mi estado civil, yo le podría decir enamorada. Me enamoro, de todo yo me enamoro, me enamoro, así me enamoro yo. Me enamoro, de todo yo me enamoro, me enamoro, así me enamoro yo. Amo la flor, las luces de la mañana La vida que cae, que se desprendió de la cama Amo tus ojos, que me abrazan desde la luz Amo a sentarme a la brilla de tu mar en calma Buen amor, de todo yo, buen amor Buen amor, así, buen amor Es el amor Buen amor, de todo yo, buen amor Buen amor, así me enamoro Amo en silencio, el grito desesperado Amo la nada posible de estar a tu lado Amo mi nombre, mi futuro y mi pasado Puedo saber dónde amo y si yo sé dónde está Por eso me enamoro, de todo yo, me enamoro Me enamoro, así me enamoro yo Me enamoro, de todo yo, me enamoro Me enamoro, así me enamoro Si tienes la suerte de que te cocine Mi amor es tu frente, mi amor es tu frente, abre tu pecho Me enamoro, de todo yo, me enamoro Me enamoro, así me enamoro Me enamoro, de todo yo, me enamoro Me enamoro, de todo yo, me enamoro Me enamoro, así me enamoro Siempre me enamoro, siempre me enamoro Me enamoro, de todo yo, siempre me enamoro Me enamoro, siempre me enamoro Me enamoro, siempre me enamoro Me enamoro, siempre me enamoro